Este viernesito, mi querida Andy. Bueno, la receta para el pan de muerto. ¿Tu receta? Pues mira, es una receta que sale muy bien. Nosotros le adicionamos chispas de chocolate porque eres fanática del chocolate. Entonces decidimos agregar unas chispas de chocolate. Los ingredientes que tengo dentro del tazón, tengo harina de trigo, tengo la levadura, tengo sal, tengo azúcar. Lo que hago es que literalmente le doy una mezcla, o sea, mezclo primero los secos. Le doy un par de vueltas. Estoy en una batidora en la que voy a utilizar el aditamento de gancho. Si no lo vas a hacer en una batidora, lo puedes hacer directamente con las manos y funciona y funciona bien. Ahora, me voy a ir con un poco de líquido y el líquido va a ser huevo. Voy a bajar ahora sí el aditamento de gancho y voy a comenzar a batir, pero suavemente. Importante. Para después agregar mantequilla, que va a ir para adentro y que sí es bastante generosa, la cantidad de mantequilla que vamos a utilizar. La receta completa la encuentran en el sitio de hoy. Bien. Ahí está súper, súper clara. ¿Siempre es mantequilla, amigo, o se puede sustituir con algo? Andy... Siempre es mantequilla. Mira, en esta receta yo prefiero utilizar mantequilla porque le va a dar un sabor impresionante. De acuerdo. Y además, el pan de muerto es una vez al año. Pero bueno, le voy a agregar un poquitito de ralladura de naranja que le va a dar mucho sabor. Y después viene la esencia, que es el aroma. Sí. Un poquitito para adentro. ¡Ay, qué rico! Líquida, que es lo que lo perfuma. Y me voy a ir muy rápido porque esto sucede lentamente, ¿ok? Pero eso para que ustedes lo puedan mirar. Le agrego leche. La leche lo que va a hacer es que va a permitir que la masa sea muy, muy maleable. Y en el momento en el que tú te vas a dar cuenta que está lista, es cuando la masa se compacta y se separa de los laterales, ¿ok? En ese momento, bueno, pues a petición... O bueno, más bien, para consentirte, porque no me lo pediste. Yo no lo pedí, pero sabes que me gusta. Exacto. Bien. Pues le tiramos de forma bien generosa chispas de chocolate. Esto lo dejo acá. Ok. Tendríamos que dejar que la masa, digamos que levara y esto lo haríamos en un tazón, en una temperatura que esté fresca, ¿ok? No en calor. Si vives en las costas de la República Mexicana, de preferencia llévalo a un lugar que esté fresco para que levante. Lo cubres con un trapito húmedo y va a doblar su tamaño. Si no tienes batidora, lo había mencionado, lo puedes hacer directamente con las manos. Ya lo había mencionado. Siguiente paso. Una vez que ha doblado de tamaño, mi querida Andy, me voy rápidamente, insisto. Esto se convierte en esto. Tenemos un poquitito de huevo que había dejado yo por acá. ¿Qué hacemos? Rápidamente y de volada. ¿Andy, me ayudas? Por supuesto. Pues échale huevitos, ¿no? Este... Al... O sea, hay que cubrirlo con... Esto es solamente yema de huevo con un poquitito de agua para que tenga brillo, ¿ok? O sea, ganas. Exacto. Separamos... Es que no, mi burro, separamos unos pedacitos de la misma masa y lo ponemos al centro, más o menos así. Lo que son, lo que representa los huesitos. Bueno, ustedes ya saben, le terminan de poner los huesitos, lo llevan al horno, 180 grados centígrados. Una pieza como este tamaño durará adentro del horno aproximadamente unos 45 minutos, 40 minutos. Y ahora vamos a hacer la cochinada. ¿Ok? Esto les va a gustar, señores. Este... Un pan de muerto tradicional, ¿no? Con azúcar. Yo lo había cubierto con ajonjolí y adentro trae chispas de chocolate. Este es uno tradicional. Esto que estoy haciendo es solamente para consentir a Andy porque sé que le gusta la nutella. Generoso, generoso. La tasca para la mujer hormonal de hoy en día. Generoso, generoso. Más generoso, mi querido burro, que hay entonces un poquitito más. Oye, burro. Frambuesas. Sí. Frambuesas, zarzamoras. Pero le estoy dejando ahí el centrito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Porque... Le vamos a poner una bolita de helado de caramelo. ¡Oh! Es como un profiterol grandotote. ¡Ándale! ¡Ándale! Es un profiterol zote. ¿Doble o sencilla? ¡Doble, doble! Generoso. ¡Doble, generoso! Estamos aquí. ¿Pero dónde está el plato? ¿Dónde me lo voy a comer? No, es de un bocado. Vámonos. Le pongo... Le pongo la tapita. Ya le salió un gran orací en la lengua. Ve nada más. Le pongo la tapita. ¡Mira, qué amigo! Ya limpié uno. Ven, profiterol zote. ¿Te lo pongo feliz? ¿Quién, chicos? Me voy a vivir. ¡Lalo tiene... ¡Armón, mío! ¿Cómo estás, mi querido negro? ¡Ladito, querido! ¡Ándale, papá! ¡Mira qué bocota, Lalo! ¡Cómo! ¡Ay! ¡Todo eso, Lalo! ¡Todo eso de... ¡Todo eso! ¡Por eso te metes en tantos problemas! ¡Pues tú! ¡Éntrale, mío! ¡Oye, Andy! ¡Tú no vendes piñas, eh! ¡Oye! ¡Tú no vendes piñas! De lo que se entera... ¡No, mira! Está buenón, está buenón, ¿no? ¡Tú no vendes piñas, eh! Y, bueno, del otro lado tengo... ¡Adiós! ¡Gracias!